Ahora se presentan tres personajes, no es por paper, conocidos en el mundo de la música cristiana, por amar tanto el hip hop, desde República Dominicana, el Cristoteca, el Divino, desde el Callejón del Fuerte, el Jíbaro, Manny Montes, y desde aquí hasta allá, mi hermano, el Goyo. Vamos a refrescarte la memoria en el horno de fuego, le presentaremos a Sadrach, Mesach y Abednego, porque hoy en día todavía vemos Babilonias, idolatrando lo que les conviene en sus ceremonias, tenemos Danieles que al Señor les siguen siendo fieles, y Nabucodonosores haciendo que se rebelen, contra el único, el verdadero, el Dios de los dioses, el encargado de que en este tema se unan estas voces, de Boric en Bella, Manny Montes, y desde Quiqueia, que si Willy con el Goyo, con lírica que atropella, planes de Cardeos que por cantar rap nos señalan, y por solo adorar a Dios nos tiran la mala, pero busca en el libro de Daniel otra vez, cuando abrieron ese horno, brother, no habían tres, había un invitado protegiendo a sus hijos amados, como así protege Dios a los que cumplen su llamado, así como Sadrack me saque a ver nego, hemos sentido como nos lanzan al fuego, solo por hacer la diferencia, Hip Hopers, Redimido, Manny Montes, y Goyo en el Chopper, así como Sadrack me saque a ver nego, hemos sentido como nos lanzan al fuego, solo por hacer la diferencia, Hip Hopers, Redimido, Manny Montes, y Goyo en el Chopper, abranle paso al trío, soporta el turno mío, yo he dado en contra de la corriente del río, al sistema y a la moda le hago un desafío, ningún hombre va a decirme como hacer lo mío, solo Dios me dice como debo manejarme, y que me escuche el que quiere escucharme, yo sé que siempre va a haber un valiente pa' llamarme, si Dios abre la puerta, ¿quién podrá pararme? Yo Goyo, Manny Montes, y el Redimido, creemos en seguir haciendo rap con sentido, rimar por rimar no está permitido, aquí somos o no somos, claro y entendido, cuando estamos en tarima, Cristo es quien la monta, sin engaños, yo soy Willy, pero no Wonka, en esta tripleta la palabra es la que ronca, por encima del pichón, de vuelta el tonka, así como Sadrack me saque a ver nego, hemos sentido como nos lanzan al fuego, solo por hacer la diferencia, Hip Hopers, Redimido, Manny Montes, y Goyo en el Chopper, así como Sadrack me saque a ver nego, hemos sentido como nos lanzan al fuego, solo por hacer la diferencia, Hip Hopers, Redimido, Manny Montes, y Goyo en el Chopper, ahora el que suena por nombre le dieron, Emanuel Rodríguez, el que no deja de cantar rap, aunque lo obligue, y he podido sentir el calor de las opresiones, pero más caliente está mi letra en muchas canciones, he vivido muy cerca de la torta y la fama, pero yo vivo más cerca de los seres que me aman, por ejemplo vivo cerca de los viejos y mi cría, y no me alejaría de ello en busca de regalías, en la música hay tendencia a moda y exponente, que están dispuestos a cambiar su estilo para la gente, pero lo que yo hago no es moda, porque pasa el tiempo de ese estilo, y después me quedo en casa, sin nada que hacer, porque lo que canto ya no suene, mejor yo sigo cantando el rap de que Cristo viene, y como aquellos tres chamacos dentro de aquel horno, yo sigo hablando de mi Dios y no me abochorno, así como Sadrack, Besakia, Bednego, hemos sentido como nos lanzan al fuego, solo por hacer la diferencia, Hip Hopers, Redimido, y Goyo en el Chopper, así como Sadrack, Besakia, Bednego, hemos sentido como nos lanzan al fuego, solo por hacer la diferencia, Hip Hopers, Redimido, y Goyo en el Chopper, yeah, Aldi Studio, ya tu sabes, Manny Montes, que clase de río, metiéndole un poco a lo que sabemos hacer un poquito, Hip Hop, con Sandy en el beat, y así nada, Goyo, yo, enemigo cuidado, que el Tonka está de vuelta, evita que te arrolle, y anda con Manny Montes y el Redimido, Sandy, NLP, en English, en el beat, este Redimido, Exterminador, Comisun, yo, yo, que la mano,